Malena Malena canta el tango como ritmo Y en cada verso pone su corazón A yuyo del suburbio su voz perfuma Malena tiene pena de batalla Tal vez haya en la infancia su voltea nombra Tomo este tono oscuro de callejón O acaso aquel romance que solo nombra Cuando se pone triste con el alcohol Malena canta el tango con voz de sombra Y no tiene pena de batalla Tu canción tiene el frío del último encontro Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo Yo no sé si tu voz es la flor de una pena Solo sé que al rumor de tus tangos y maneras Te siento más duela, más duela que es vos Tus ojos son oscuros como el olvido Tus labios apretados como el de tu cor Tus mayordos palomas que sienten ferió Tus venas tienen sangre Te abandonan tus tangos Son criaturas abandonadas Que cruzan sobre el barro del callejón Cuando todas las puertas están cerradas Y ladran los fantasmas de la canción Malena canta el tango con voz quebrada Malena tiene calor Junte el pantaneón Medellín Todos por la vida